Requisitos que debes de considerar si quieres comprar un terreno y construir en él con tu crédito Infonavit. Como hemos estado viendo en videos anteriores, que por cierto, si no los has visto, te invito a entrar ahora mismo a mi perfil y seguirme para que no te pierdas de todas las noticias inmobiliarias y de créditos hipotecarios. Pero hemos estado hablando mucho de este nuevo producto que acaba de lanzar Infonavit, Créditerreno para mi hogar, con el cual podrás utilizar el 35% del monto de crédito más el 100% del saldo de tu subcuenta de vivienda para poder comprar un terreno y el resto del crédito lo podrás utilizar para construir en él. Pero, ¿cuáles son las cosas que debo de tomar en cuenta? ¿Qué requisitos debo de cumplir yo como derechohabiente? ¿Y qué requisitos debe de cumplir el terreno? Vamos a platicarlos, pero directo de la página oficial de Infonavit, para que después no digan que aquí se les cuentan las muelas. ¡Vamos a ello! Puedes solicitar tu crédito de manera individual y para comprar el terreno contarás con el 100% del ahorro de tu subcuenta de vivienda más el 35% del total de crédito que se te otorgue, sin rebasar lo que resulte menor entre el valor avalúo o el valor de compra-venta. Este monto se entregará directamente al vendedor. Para realizar la construcción de la vivienda contarás con el otro 65% del monto total de crédito. Si para la adquisición del terreno destinas menos del 35% del crédito otorgado, la diferencia la podrás destinar para la construcción de la vivienda. Las alternativas del financiamiento disponible para Crédit Terreno para mi hogar son Crédito Infonavit tradicional e Infonavit total. El monto de crédito y la tasa de interés se van a calcular con base a tu situación personal. Recuerda que el monto de crédito se calcula con base a tu edad, tu salario y tu historial crediticio. Y la tasa de interés va a ir de acuerdo a que si es tu primera adquisición de vivienda o no lo es. Una cosa muy importante es que tú puedes tener la elección del plazo del crédito. Lo puedes hacer desde 15 hasta 30 años, teniendo en cuenta que la edad más plazo no debe de superar los 70 años en el caso de hombres y 75 años en el caso de mujeres. Pero vamos a seguir viendo. Debes saber que el terreno y la vivienda quedan como garantías de pago del crédito. Al inicio solo el terreno, pero una vez que esté la construcción, la vivienda también formará parte de la garantía de pago. Además cuentas con apoyos como seguro de vida, seguros por incapacidad total y permanente, fondo de protección de pagos y prórroga en caso de pérdida de empleo. Ahora vamos a descubrir los requisitos que necesitas tener tú como derechohabiente. Debes de ser trabajador derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente, no tener un crédito Infonavit vigente, estar registrado en una FORE, llenar el cuestionario socioeconómico y tomar el curso en línea a saber más para decidir mejor. Esto sumado a los requisitos que ya conocemos de manera tradicional que solicita Infonavit, por ejemplo, la puntuación mínima y demás. Ahora, ¿qué requisitos se necesita que cumpla el terreno? Tener un tipo de suelo de uso habitacional o mixto, que incluye la habitacional, es decir, no se puede hacer en terrenos ejidales. Tiene que ser propiedad privada. Cumplir con las leyes, normas y reglamentos aplicables a la construcción del municipio donde comprarás tu terreno y construirás tu vivienda, por lo que te sugerimos acercarte a sus oficinas, encontrarse en terreno nacional en algún estado de la República Mexicana. Considerar que las medidas y las superficies estén conforme a las disposiciones en materia de construcciones y desarrollo urbano de la entidad federativo municipio donde se compre. Debes también tomar en cuenta que el terreno no puede estar en una zona de riesgo y debe de tener el acceso a los servicios básicos como agua, luz y drenaje. Si tienes más dudas de temas inmobiliarios o de créditos hipotecarios, déjalos aquí en los comentarios y sígueme para conocer más.